¡Adiós! Desde Changuito te hago el aguante porque sos mi ilusión Oh, se van las penas cuando la hinchada grita ¡Dale, lobo! ¡Dale, dale, 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 lobo! ¡Sangre caliente que a todo el norte ponga huevo! Todos lo envidian al lobo porque se aleja con un poco Ignacia y esgrima tiene la mejor cancha que la parió Con esa hinchada gloriosa que grita ¡Dale, dale, lobo!